Por ejemplo, Romeo y Julieta, eso es un legado cultural del teatro. Sí, porque lo puede relacionar con el tema de la literatura, ¿cierto? Súper, 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 muy bien. Muchas gracias, Pía. A ver, espérenme, creo que había alguien más que quería decir un ejemplo, ¿o no? ¿No? ¿Rafa? ¿No? Ya. Entonces, sigamos. Deme un segundito, chiquillos, espérenme. ¿Veje que me va a bailar esto? Ya, ahí sí. Entonces, chiquillos, una de las cosas que es, de cierta forma, un legado cultural para nosotros, tiene que ver con la arquitectura maya y azteca. Ya, la arquitectura maya y azteca, chiquillos, fue bastante relevante para tiempos actuales, porque no es que nosotros estemos construyendo pirámides, ¿cierto? No, lo que tiene que ver es relacionado con que, en este caso, nosotros aprendimos a construir gracias a los maya y aztecas. ¿Por qué? Porque ellos para construir, no solamente decían, ya, voy a hacer una torre así para arriba, no. Ellos tenían que realizar distintos cálculos matemáticos para poder ver cuánto tenía que pesar, que la altura, que fueran, digamos, congruentes entre sí, para que no se derrumbaran. Se le corta. ¿Esto? ¿Qué pasó? Se le corta. Es que se le corta el... ¿Se me corta? Sí, se le corta mucho. Ay, a ver, déjeme acercarme. Ya, ahora sí, ahora, uno, dos, tres, uno, dos, tres, jeje, ya. Bueno, así como me avisó Tristán, si se vuelve a escuchar un poquito cortado me avisan, ya, porque yo de repente hablo y no me doy ni cuenta, ya. Ya, había quedado entonces, chiquillos, que uno para construir, por ejemplo, hoy en día, un edificio, una casa, lo que sea, en realidad, uno necesita los cálculos, ¿cierto? Uno no puede llegar y construir una casa sin calcular distintos aspectos de esto, ¿cierto? Hay aquellas personas que estudian construcción, ¿cierto? Y todo relacionado a las obras, ¿cierto? Nos pueden ayudar y decirnos cómo es este tema específicamente, ¿cierto? Entonces, es importante saber que nosotros no es que descubrimos en este año o en este siglo, ¿cierto? Cómo construir, sino que esto viene de muchísimos años atrás, ¿ya? Principalmente con el descubrimiento maya, que en este caso tiene que ver con los números que fueron utilizados para hacer los principales cálculos de esta época. Súper, muy bien, Pia. De hecho, usted ahí le puede preguntar a él cómo es el tema de construcción, ¿cierto? Qué es lo que se necesita saber para poder construir una casa o un edificio, ¿cierto? Que es bastante relevante, ¿sí? Porque, como ya les había mencionado, ¿cierto? No es llegar y construir. Nosotros, bueno, en este caso, hoy en día, ese trabajo lo hacen los constructores civiles, ¿cierto? O a veces los ingenieros, que ellos son los que realizan todos estos cálculos para poder, ¿cierto?, levantar edificios, casas, etcétera, ¿ya? Entonces, chiquillos, junto con la creación y el descubrimiento de los números mayas, ¿sí? Otra cosa importante tiene que ver con el arte. El arte maya y azteca hoy en día, si bien nosotros no tenemos en sí este tipo de arte impregnado en nuestra cultura, es decir, que, no sé, que sea normal ver a gente con pluma, con estos grandes aparatos, ¿cierto? No es tan normal, pero digámoslo de cierta forma, que a partir de esos tipos de diseños van saliendo otras construcciones más bonitas, ¿cierto?, dibujos, el tallado en piedra, chiquillos, el trabajo en plumas, no solamente parecido a este que está acá, el de los maya y aztecas, sino que de distintas formas, ¿sí? Los murales que se pintan también son parte del legado cultural, ¿ya? Como les puse acá, los textiles, que tienen que ver con la ropa, ¿sí?, y la alfarería, la escultura en piedra, chiquillos, que es uno de los más relevantes, ¿ya? Todo eso que tiene que ver con el arte es un legado cultural, ¿ya? Es algo que nosotros, de cierta forma, fuimos adquiriendo con el paso de los años, ¿cierto?, a partir de nuestros ancestros ahí vecinos, que son los maya y los aztecas. Otra cosa que es bastante, 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 bastante relevante, y para mí, para mí personalmente, es una de las más importantes, tiene que ver con la astronomía, ¿ya? Los fenómenos, los distintos fenómenos que van ocurriendo, ¿cierto?, en la tierra. Por ejemplo, uno de los más importantes, con respecto a los mayas, es la creación del calendario maya, ¿ya? Si no se hubiese creado el calendario maya, probablemente, bueno, no sé si otro pueblo lo hubiera podido crear, porque el avance que tenían estos pueblos los mayas era magnífico, ¿ya? Y en este caso, sin un calendario, obviamente, nosotros estaríamos desorientados, no sabríamos qué día es, qué mes es, ¿cierto? Y sería bastante complicado poder guiarse y poder saber cómo ir actuando día a día, ¿ya? Otra cosa importante con respecto a la astronomía, tiene que ver con que, en este caso, estos dos pueblos elaboraron el concepto de año bisiesto. De hecho, aquí yo les puse que mil años antes que nosotros, ellos ya habían creado este concepto de año bisiesto. Recuerden que el año bisiesto ocurre, si no me equivoco, cada cuatro años, ¿sí? Y cuál es la diferencia de un año normal, es que tiene un día más, ¿ya? No tiene 365 días, sino que tiene 366, ¿ya? Otra cosa importante que descubrieron, ¿cierto?, con respecto a la astronomía de los aztecas y mayas, es que fueron uno de los primeros pueblos civilizaciones que descubre lo que es el movimiento de traslación de la Tierra, ¿ya? Ellos descubren a través de sus distintos cálculos que la Tierra se traslada y se demora 365 días, ¿ya? Recuerden que habían dos movimientos, el de traslación y el de rotación. El de rotación era cuando rotaba en su mismo eje y se demoraba 24 horas. Y el de traslación es cuando se traslada alrededor del Sol, ¿cierto? Y se demora 365 días en terminar una vuelta, ¿ya? Otra cosa importante es que descubren las fases de la Luna y cuánto se demora cada fase, ¿ya? Eso es relevante, chiquillo. Y todo esto que yo le estoy mencionando es relevante, ¿sí? Porque imagínense que esto se descubrió hace muchísimo tiempo atrás y nosotros lo hemos estudiado. De hecho, si no me equivoco, nosotros hemos hablado de años bisiestos en matemáticas, hemos hablado de traslación y rotación en ciencias, de las fases lunares también, ¿cierto? Y son hechos que se descubrieron hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos al otro PowerPoint. Eso era lo que nos había quedado, ¿cierto? De la clase anterior. Mientras tanto, le voy a dar la palabra a Tristan mientras yo pongo el otro PowerPoint. A ver, Tristan, te escucho. Profe, cuando estaba diciendo de las cosas para desconstruir, a mí se me pensó algo que usaban planos. Exactamente, muy bien, muy bien, Tristan. Sí, de hecho, bueno, hasta hoy en día se hace la utilización de planos. Claro, en esos tiempos eran como papiros, como esas, no eran los mismos planos que estaban ahí. Pero de cierta forma, ellos entendían cómo hacían sus propios planos. Porque hay que entender que ellos construyeron muchas pirámides, muchos monumentos, por lo tanto, necesitaban, digamos, como mirar de adónde y cómo hacerlo. ¿Cierto? No creo que todas las personas supieran construir templos y estas grandes estructuras. Y por algo hoy en día, bueno, y un tiempo atrás, se ha utilizado esta construcción. Y qué bueno que lo mencionas, Tristan, porque es súper importante, a través de estos planos que hayan hecho estas personas, ¿cierto? Nosotros pudimos, ¿cierto?, hasta la actualidad, poder ir realizando estas construcciones. Así que muy bien tu aporte, Tristan. Excelente, dígame. Y descubrí algo recién que ellos lo hacían con dibujos. Exactamente, la numerología o los números mayas, recuerden que eran puros signos, ¿sí? Y vamos a ver ahora algo súper importante que tiene que ver con esto que me mencionaste. Tiene que ver con la invención del número cero en los mayas, y que obviamente todo este tema del sistema de números da pie para estas distintas construcciones, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy, chiquillos, con respecto al nuevo contenido, es algo más que ir reconociendo y estableciendo diferencias, similitudes, entre estos dos pueblos, cosas que compartan y cosas que no comparten entre sí. ¿Ya? Ay, espérenme. Ya. Entonces, el objetivo es conocer las principales diferencias entre las civilizaciones mayas y aztecas. Mi pregunta es, ¿los mayas y los aztecas habrán sido lo mismo? Es decir, ¿habrán tenido las mismas características? ¿O se habrán diferenciado en algo? Son diferenciados, o sea que tienen diferentes culturas. Perfecto, tienen diferentes culturas. ¿Qué opina el resto? Muy bien, Tristan. ¿Qué opina? ¿Alguien más que quiera decir algo con respecto a esto? Me refiero a que si son diferentes, eran, por ejemplo, nosotros sabemos que ambos pueblos y ambas civilizaciones, mejor dicho, construían pirámides, ¿cierto? Y eran bastante similares. Pero, ¿en todo lo que ellos hacían eran similares? ¿O solamente en algunas cuestiones? Eso es importante comprender. Vamos ahí con el vale. Vale, Valentina. También que no son comparados en la vestimenta. La vestimenta. Perfecto, la vestimenta, sí, muy bien. Entonces, chiquillos, vamos a ir viendo ahora cuáles son aquellas cosas que se comparten y cuáles son aquellas cosas que no se comparten y que hacen especial a cada uno. Lo primero que tenemos que recordar es que la ubicación de cada uno era diferente. Si bien estaban cerquita, ¿cierto? Eran como vecinos, por decirlo de cierta forma. Su ubicación no era la misma, ¿ya? Por un lado, tenemos a los mayas que estaban en el sureste de México, Guatemala, Honduras y el actual Salvador, ¿ya? Que es aproximadamente en este sector, ¿cierto? En esta parte de acá. Por otro lado, teníamos a nuestros aztecas, ¿cierto? Que estaban desde el Golfo, más o menos, ¿cierto? Hasta el centro de México, ¿ya? Y que se ubican aproximadamente en ese sector, ¿ok? Todo el amarillo es azteca y todo el morado es maya, ¿ya? Le puse esta imagen para que entiendan más o menos que si bien son civilizaciones que no se dieron al mismo tiempo, que de cierta forma en algún momento se encuentran, pero también es importante entender que no están en el mismo lugar. Si bien son vecinos, ¿cierto? Pero no están en el mismo lugar, ¿ya? Entonces, otra cosa bastante importante que los diferencia tiene que ver con su fundación. Cuando hablamos de fundación es cuando ellos empezaron a tener un mayor éxito o una mayor expansión como civilización. Si comparamos a los mayas con los aztecas, chiquillos, podemos decir que los mayas son mucho más antiguos que los aztecas. Los aztecas son más actuales, actuales entre comillas me refiero, ¿ya? Por ejemplo, los aztecas recién fueron a lograr su mayor expansión territorial, ¿cierto? Alrededor del año 1300, ¿ya? En cambio, los mayas, 400 años antes de esto, ¿cierto? Ellos ya habían alcanzado su máximo esplendor. Es decir, los mayas llevaban 400 años de ventaja con respecto a la civilización azteca. En cuanto a su expansión territorial y su expansión cultural, etc. Es decir, que ellos ya estaban más consolidados como civilización, ¿ya? Eran más, en este caso, no sé si decir lo importante, pero ellos ya estaban más ahí consolidados, ¿ya? Entonces, acá tenemos que las primeras ciudades mayas, fíjense bien, se formaron en el 750 a.C., o sea, bastante tiempo atrás, chiquillos. De hecho, se hace la analogía que estas primeras ciudades mayas se formaron casi al mismo tiempo que mientras se fundaba Roma, ¿ya? Roma, ahí estamos hablando de Roma de Europa, ¿ya? Se hace la analogía. Otra cosa que es importante diferenciar es la lengua, ¿ya? De dónde proviene la lengua de estas civilizaciones y cómo se llama. Por ejemplo, los mayas, su lengua era el lenguaje o la lengua maya. No tenía un nombre distinto. En cambio, los aztecas tenían como nombre en su lengua el nahuatl, nahuatl, ¿ya? Ahí ya cambiaba un poco, ¿sí? La forma de comunicarse era a través de distintas lenguas, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje maya estaba de cierta forma emparentado, ¿cierto? Con las lenguas que eran del centro y de Sudamérica, ¿ya? Es decir, más para el lado donde vivimos nosotros. En cambio, los aztecas, su lengua nahuatl, ¿cierto? Proviene más que nada desde el otro lado. Desde el norte de México aproximadamente. Y desde el sur de Estados Unidos. Que es un poquito más hacia arriba en el mapa, ¿ya? También teníamos que una de las principales diferencias que podíamos observar entre mayas y aztecas tienen que ver con su deidad principal o dios principal. El dios que ellos consideraban más importante. Para los aztecas, el dios más importante era el dios de la guerra. En cambio, para los mayas, era el dios creador del mundo, ¿ya? El dios creador maya se llamaba Junapcu, ¿sí? Y para los aztecas era Huitzilopochi. O Huitzilopochtli, ¿ya? Entonces, ya ahí podemos diferenciar que ambas civilizaciones tenían dioses diferentes como deidad máximo principal. Es decir, que ambos tenían, por ejemplo, este no era el mismo que el de acá porque este era principalmente de la guerra y el otro era encargado de la creación del mundo, ¿ya? Eran cuestiones diferentes. Acá tenemos un aspecto que solamente los mayas poseen que es lo que hablamos hace un ratito con ustedes que tiene que ver con lo que mencionaba el Tristán. Los cálculos que se hicieron en esos tiempos y la ayuda de los planos, ¿ya? Es importante que se entienda que los mayas fueron los creadores de este concepto. Y al crear este concepto o poseer el concepto del número cero fue donde se dio inicio, chiquillos, a las matemáticas. O sea, gracias a los mayas, hoy en día nosotros tenemos matemáticas. ¿Por qué ellos fueron los creadores de los números? Y siempre se dice, no se dice creadores de los números en general sino que se dice creadores del cero, ¿ya? En este caso, ¿por qué fue tan importante, chiquillo, esta creación de este número cero o la posesión de este número cero? Es importante porque, como ya le había mencionado, les permite a ellos hacer distintos cálculos para construir ciertos distintos templos, distintas pirámides, lo que a ellos se les ocurriera construir, ¿cierto? En este caso, como los mayas fueron los inventores y los creadores de este número y de estos cálculos, obviamente sus pirámides llegaron a ser y sus construcciones llegaron a ser más esplendorosas y más altas que la de los aztecas. Porque recuerden que los aztecas, de cierta forma, copiaron esta forma de construcción de los mayas. Pero los mayas al tener en sí ellos mismos el conocimiento de esta numerología, de cómo hacer los cálculos, obviamente ellos podían hacer más maravillas, ¿sí? Otra cosa, chiquillos, que diferencia a estos pueblos y que solamente se da en los aztecas y ellos son los creadores, tiene que ver con la agricultura y principalmente con la forma en que ellos cosechaban y cómo aprovechaban todos los terrenos. Y a esto le denominamos las chinampas, ¿ya? Las chinampas, chiquillos, eran una especie de balsas que ellos construían, ¿cierto? Para cultivar todo tipo de flores y verduras, ¿ya? Y la, digamos, lo diferente a todo lo que uno había visto hasta el momento, es que estas chinampas no se construían en la tierra, se construían sobre el mar o los lagos, mejor dicho, no el mar, sino que sobre los lagos. ¿Para qué? Para que tuvieran, ¿cierto? Un sistema de regadío directo, de manera directa, ¿cierto? Con el lago, ¿ok? Es importante destacar, chiquillos, que esto de las chinampas fue un gran, gran, gran invento para esos tiempos, ¿ya? ¿Por qué? Porque le ayudó netamente a aumentar el tema de la agricultura a estos pueblos, que en este caso fueron los aztecas que fueron los creadores de estas chinampas, ¿ya? Entonces, un invento bastante relevante para lo que es ese tiempo, esa civilización. Y finalmente, chiquillos, podemos decir que, como yo les mencionaba en un principio, existe una principal diferencia entre nuestros pueblos aztecas y nuestro pueblo maya. Bueno, paréntesis, los pueblos aztecas, ustedes también los pueden encontrar. Ya casi resumiendo esto que hemos estado hablando, tenemos que los aztecas, chiquillos, también se les dice los méxicas, ¿ya? O méxicas, ¿ya? También son conocidos de esa forma y es principalmente porque ellos acentuaron en México, ¿ya? A la cercanía de México, ¿ya? Pero, bueno, nosotros los conocemos como los aztecas y así los vamos a hablar. Tenemos que los aztecas, chiquillos, lo podemos definir como un pueblo guerrero, ¿cierto? Que dominaba México hasta que llegan los españoles a conquistarlos. Ya recuerden que, como ocurrió de igual forma, acá en Chile, ¿cierto? En otros lugares de América también existían los pueblos indígenas. Recuerden que los aztecas y los mayas, también nos faltan los incas, ¿cierto? Entre otros. Son pueblos indígenas o pueblos originarios de nuestro continente americano. ¿Ya? Si uno, yo no sé, yo creo que esta frase ya se la había mencionado, pero tiene que ver con que América no fue descubierto por Cristóbal Colón, sino que fue colonizado y de cierta forma fue dominado. Porque antes de que llegaran los españoles, nosotros ya teníamos gente viviendo acá. Ya existían estos pueblos, ¿cierto? Que de cierta forma dominaban y tenían su propia creencia y culturas. Ya nuestros pueblos originarios. Entonces, una de las principales características de los aztecas es que de cierta forma eran guerreros, ¿cierto? Y peleaban. De hecho, cuando llegaron los españoles, fueron los que más se opusieron, ¿cierto? A esta conquista. Ya recuerden que una de las causas principales que llegan los españoles acá a América es en la búsqueda de oro, de materiales ricos que pudieran darle dinero a ellos. ¿Ya? Denme un segundito, denme un segundito. Ya, ahí sí. Entonces, chiquillos, tenemos que los mayas, a diferencia de los aztecas, eran una antigua civilización que no era tan guerrera, ¿cierto? Que era más pacífica y que una de sus características principales es que tenían afinidad por las matemáticas. ¿Ya? Entonces, mientras... ¿Cómo? Le voy a decir que totalmente quedan dos minutos, entonces... Sí, mira, sí es la última. Totalmente estamos súper, así que no se preocupe. Se me olvidó lo que iba a decir. Entonces, la principal, principal diferencia de chiquillos es que, y debido a que los aztecas chiquillos iban, digamos, como cierto, más a la guerra, ¿cierto? Porque eran más peleadores y defendían más sus terrenos. Podemos decir que, de cierta forma, ellos vivieron un poco menos y se extinguieron un poquito más rápido que los mayas. Inclusive, hoy en día, si uno va a estos sectores donde estos dos pueblos o civilizaciones habitaron, todavía hay gente que pertenece a estas civilizaciones, ¿ya? Entonces, es bastante importante entender que, al igual que como ocurre acá en nuestro país, América en general, chiquillos, tiene una descendencia de originaria, ¿ya? Y eso quiere decir que, antes de que llegaran los españoles y se produjera el mestizaje, ¿cierto? Y naciéramos nosotros, porque creo que no... Sí, creo que la gran mayoría de nosotros somos producto del mestizaje, ¿cierto? Creo que no hay algún compañero, o si hay quien me lo diga, que sea 100%, digamos, ADN indígena. Ya, hoy en día todavía hay gente que tiene su ADN, digamos, o en su árbol genealógico parentescos, ¿cierto? Con gente del pueblo indígena anteriormente. Tatara, tatarabuelo, etcétera. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Súper? Ya. Bueno, entonces, con... Bueno, entonces...